Vamos a hablar de otras cosas más agradables que también ocurren en la sociedad y que habría que propiciar, que se reproduzcan más precisamente para evitar cosas como las que mencionábamos en el anterior bloque. Se encuentran con nosotros Karina Tostado, quien es coordinadora de vinculación del Colegio de Diseñadores de Guanajuato. Bienvenida una vez más, Karina. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de platicar. Con gusto. Y bueno, acompañada de Mangel Skin, como es su nombre en redes sociales, Miguel Ángel, pero bueno, así te presentamos, así te conocen. Y estás organizando un evento que es Behance Portfolio Reviews. Exactamente. Ahorita nos explicas qué es. Claro que sí. Adelante, Karina, platicame. Bueno, mira, el día de hoy queremos platicarles un poquito del evento de Behance y que Matatena sigue relacionándose y haciendo estas líneas fuertes de colaboración como lo venimos haciendo ya desde hace algunos años. Y precisamente es un evento muy importante porque es una plataforma a nivel internacional. Entonces, para nosotros también es muy interesante tener este tipo de colaboraciones, que sea una colaboración inteligente. Ese es uno de los objetivos de Matatena, ¿no? Que estas líneas que se vayan formando haya un dar y recibir de ambas partes, ¿no? ¿Pero ellos lo hacen como Matatena y no como colegio o también? No, lo hace Behance como tal y Matatena entra como colaborador, como uno de los patrocinadores principales. Muy bien. ¿Y de qué va el evento? El evento prácticamente trata de revisiones de portafolios como tal de los creativos en la localidad prácticamente. El evento más que nada es revisión prácticamente. ¿A cargo de quién, Matatena? El evento llega a cargo de prácticamente aquí en la localidad estoy yo prácticamente como organizador principal. Behance lo que hace es una invitación ahora sí que a su comunidad local online que tiene y prácticamente el evento es sin fines de lucro. Prácticamente tú puedes, si tienes la disponibilidad y ahora sí que el deseo, pues puedes ingresar y hacer la organización. Pero la idea es alguna línea especial creativa, diseño publicitario, ¿hacia qué va? Todas las áreas creativas posibles. De hecho, tenemos gente que es diseño industrial, puede ser una persona que se dedique a lo que es fotografía, a lo que puede ser stop motion, mucha gente aquí local también maneja ese tipo de área, puede ser diseño gráfico como tal, diseño editorial, arquitectura también está integrado. Behance prácticamente es una plataforma online donde tú puedes poner todo tu perfil, todo tu perfil de todos tus trabajos creativos como tal, fotografía, arte, escultura, pintura. ¿Y mucha gente se ha sumado Behance en Guanajuato y en la región? Sí, fíjate que realmente tenemos ahorita una... Exhibes ahí tu trabajo. Ahí se exhibes. Es una carpeta y tú subes tu... Exactamente. Y tú creas un perfil exactamente a todos tus proyectos como tal. Ahí tú puedes... Caricatura puede ser o... Sí, caricatura, fotografía, animación, stop motion, prácticamente todo. Todo lo que tú puedas crear como parte de tu profesión. Y si ya está en línea, ¿qué sentido tiene hacer un evento? Digo, entiendo que es otra vertiente, pero ¿cómo se complementa esto? Mira, Behance hace el evento dos veces al año. Es un evento que se hace a nivel mundial. Prácticamente en esta semana es la semana de descubrimiento de portafolios. Iniciamos prácticamente el día de hoy, 8, hasta el 14 de este mes. Prácticamente que es el domingo. Todos esos días se lleva al evento a nivel mundial. Entonces prácticamente nosotros el día de... En esta ocasión que es de Guanajuato, nos toca el 13 de mayo prácticamente. Prácticamente lo que es, respondiendo un poquito a tu pregunta, la plataforma lo que hace es, más que nada, vincular a los trabajos localmente aquí. Gente creativa que está aquí en León y que está en la plataforma de Behance como tal, reunirlos prácticamente y entablar relaciones, comunicarse y crear una comunidad como tal de Behance. Las revisiones también se hacen apoyando ahí, se hacen en conjunto de especialistas o personas que ya están muy bien posicionados en la plataforma, ¿no? Pero que son locales y ya están reconocidos. Sí, exactamente. Y prácticamente... ¿Qué tipo de incentivos hay si yo llevo mi portafolio? ¿A qué puedo aspirar? Mira, de hecho tenemos premios hasta llenar prácticamente. O bueno, contactos, oportunidades de trabajo, no sé, no solo premios, pues, relaciones. Sí, la plataforma también no nomás es... Porque son las redes, así funcionan, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. La plataforma no nomás es mostrarlo. También tú puedes crear, hay una especie de contacto con un creativo y puedes crear lo que es un consourcing y puedes trabajar de una forma más llena, ¿no? Puedes crear empresas y todo eso. Tienes un contacto más directo. Y los premios prácticamente... El premio mayor aquí prácticamente es la Creative South de Adobe por un año totalmente gratis. Aparte ahí tenemos regalos, tenemos... Gracias al patrocino de Adobe Latinoamérica, ¿cómo están? Tenemos regalos por parte de ellos, son unas playeras, son unas gorras, varios regalitos ahí que tenemos para los asistentes prácticamente. Muy bien. ¿Y Matatena, cómo se integra, platicando? Mira, Matatena, por ahí estamos colaborando con... Esa es una agencia, hay que recordar que es Matatena, porque la mencionamos así como si... Sí, claro. Matatena... Esa es la gente que nos esté viendo por primera vez, Karina. Sí, exacto. Mira, Matatena es el Colegio de Diseñadores del Estado de Guanajuato. Es el primero a nivel nacional que se hace con todas las áreas de diseño, desde comunicación visual que abarca todo lo gráfico, todas las áreas visuales como tal, habitabilidad y espacios que abarca todo lo que puedan ser interiores, habitabilidad, otras áreas afines a diseño industrial, el área de innovación también y el área de modas. Esto nos ha permitido generar una línea multidisciplinaria. Entonces, esto nos ayuda mucho a que no solo sea por una sola línea lo que estamos realizando en Matatena. Tenemos ahora sí que diferentes perfiles que se unen para enriquecer la profesión como tal del diseño en general y generar colaboración, que es una de las cosas que ahorita está muy fuerte, pero que necesitamos seguir empujando. Y una de esas líneas precisamente es con este tipo de eventos, con instituciones a nivel social, a escuelas, sociedad civil como tal, para generar más fuerza y generar proyectos y que también los profesionistas saliendo de la carrera tengan un punto de partida, se sientan apoyados para seguirse preparando, para seguir haciendo enlazos entre profesionistas y vernos como colaboradores, no vernos como una competencia. ¿Ustedes van a invitar a todos sus miembros a que participen? Sí, claro, ahí vamos a estar presentes. De hecho, nosotros nos van a facilitar un espacio para poder hablar de lo que es Matatena y cómo se pueden unir al proyecto como tal y ser parte de la comunidad como diseñadores. Entonces, también los invitamos. A incorporar a los profesionistas en Guanajuato en porcentaje, ¿esto avanza? Sí, va poco a poco. Incluso nosotros ya nos ampliamos un poquito más. Ya estamos, ya también estamos aquí en León. O sea, ya tenemos fuerte participación, ya tenemos asociados de aquí de León. Y eso es muy importante, ¿no? Poco a poco. Ya no solo empezó, ya no es San Pancho únicamente. Ya se amplió a León y es lo que seguimos buscando, ¿no? Crecer, crecer. Sí, es San Pancho únicamente, ¿no? Ahora sí, en esta ocasión sí. Y el resto de la está, Celaya y Guanajuato, que hay escuelas también de diseño interior. Sí, claro. Vamos a irlo trabajando poco a poco. Nos interesa principalmente acercarnos por medio de instituciones, ¿no? A los profesionistas. Entre escuelas, que también vean los estudiantes que una vez que salgan pueden ingresar. Tenemos ya ciertas líneas de colaboración con las escuelas, como es la Salle. Ya lo estuvimos trabajando. También hemos colaborado con la UDL. Ya muchos de los estudiantes ya conocen el proyecto, ya conocen Matatena como tal. Y la tecnología que está cambiando tanto el tema de diseño. ¿Ustedes aceptan toda clase de diseñadores o los antihuitos ya los cortan? No, a todos, a todos. La verdad es que siempre es bueno tener ideas frescas, pero nunca hay que demeritar y dejar de lado la experiencia. O sea, la experiencia y las ideas frescas creo que empatan perfectamente bien. Y eso es lo que estamos generando. O sea, están invitados de cualquier edad. Incluso si ya tuvieron un tiempo que dejaron su profesión, poderla retomar a partir de Matatena. Nos ha sucedido con algunos colegiados que habían dejado un poco la profesión y la retomaron a partir de Matatena. Entonces, estamos ahí tratando de crecer, actualizarnos, generar líneas fuertes a nivel estatal para que los profesionistas también no se sientan solos como en algún momento nos sentimos cuando nos salimos. ¿Tienen página web? ¿Los pueden conocer a través de la web? De hecho, ahorita está en reconstrucción, pero sí está la página. Es www.matatenadesign.org. Tiene que ser una página muy bien diseñada. Sí, claro. De hecho, precisamente eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos fortaleciendo mucho esa parte digital. Estamos teniendo una estrategia muy importante. Es uno de los proyectos fuertes de Matatena. En conjunto de todas las demás áreas, tenemos cada una de las áreas, proyectos que están muy interesantes. Uno es un proyecto social, colaborando con escuelas. Otro proyecto es estar precisamente en eventos de este tipo, tratando de que más profesionistas se unan a Matatena. Y nos ayuden a crecer como comunidad. ¿Qué es las fechas de Behance Portfolio Reviews? Behance es el 13 de mayo, prácticamente este sábado. Estamos ahora sí que a marchas forzadas en el evento. Estamos detallando prácticamente todas las cuestiones y detalles a fondo. ¿Los portafolios tienen que ser mostrados físicamente? ¿Te pueden mandar archivos digitales? ¿Cómo está? Mira, se puede mostrar mediante la plataforma web de Behance como tal. Puedes hacerlo mediante un dispositivo móvil que puede ser la misma aplicación. Son dos aplicaciones como tal. Una se llama Display, que también es de Behance, y la otra es Behance como tal. Entonces, prácticamente puedes presentar mediante un dispositivo móvil, un smartphone, una tablet. Puedes llevar tu laptop y presentarlo ahí directamente, cualquiera de las tres plataformas. ¿Dónde van a estar? Es en lateral Cugor, está ubicado en la calle Chacultepec 606, Colonia Industrial, a un costado del Parque Hidalgo, prácticamente, y más específico, a un lado de la concha acústica, prácticamente ahí. Ahora sí que ubicación más exacta. La fachada es totalmente gris. También se está renovando. Prácticamente estamos ya viendo esa parte para que lo ubiquen prácticamente. Muy bien. Bueno, pues muchos éxitos ya en esta semana. Me imagino que ya tiene un registro de gente que está interesada en participar. Claro que sí. El registro ahora sí que va aumentando cada día. Ahora sí que hacemos la invitación a todos los creativos de aquí en la localidad de León. Hay algunos que vienen de fuera, es muy importante. Hay gente que viene de Salamanca. A lo mejor hay gente que también posiblemente venga de Argentina, posiblemente. Entonces, hay gente muy interesada en el evento. ¿Tiene costo algún tipo de inscripción? No, prácticamente el costo no existe. Es totalmente gratis. ¿Y participar en Vihance tampoco tiene costo? Tampoco tiene costo. ¿La plataforma es gratuita? La plataforma es totalmente gratuita, sí. Bueno, muy bien. ¿Y la dirección de Vihance en la red, cuál es? La dirección es Facebook, diagonal Vihance, Portfolio, León, GTO. ¿Pero la plataforma? La plataforma es... Donde puedes colocar tus carpetas. Exactamente. Es www.vihance.net. Vihance, así como se escucha. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Los invitamos. Ahí los esperamos. Sigan pendientes de lo que haga Matate en el Colegio de Diseñadores de Guanajuato. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa.